¡Hola amigos del fútbol! Y pues bueno vamos a intentar hacer que Perú haga un buen partido Y vamos a intentar de que sea un pronóstico lo más cercano a la realidad Sabemos que este partido va a ser hoy en la noche Pero en la noche latinoamericana Ya saben que Nueva Zelanda tiene otro horario Y ahí haciendo unos cálculos medios macabros Pero no sé si muy correctos Según yo va a ser como las 4 de la tarde del sábado En Nueva Zelanda Mientras acá va a ser como las 10 o 12 de la noche No estoy seguro Entonces va a ser de día No creo que tampoco sea algo de genio Y bueno va a ser la alineación de Nueva Zelanda La cual no estoy seguro si será igual a la que vamos a usar Total la hizo la compu Bueno con las actualizaciones claro está Pero la formación que yo elegí para Perú Si es, creo, según tengo entendido La formación que usarán el día de hoy Ok Bueno al menos no sé si el 4-3-3 que use yo Ellos usan 4-5-1 por lo general Pero subió un poco a los dos de las bandas Y no va a jugar Paolo Guerrero Que es la mayor baja creo que para Perú Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa Saben que está en modo leyenda Uy pero no seas nudo Ya Ya tiene la posición Perú Vamos a jugar con todo Vamos a intentar jugar con cabeza fría Pensando, analizando Y tratando al menos de sacar el empate Acá de visita en Mierda No alcancé a parar el balón En Nueva Zelanda Y obviamente después tocará el partido de vuelta En Lima Y bueno, bueno hermanos peruanos Espero Espero hacerles quedar lo más bien posible No defraudarles Se está jugando bien Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esto debe estar bastante nervioso Eh bueno Puse obviamente en leyenda Mira, mira, mira como se abre Ya Puse al bestia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, cierto que quería quitar el radar Para que parezca lo más una transmisión en vivo Lo cual voy a hacer Disculpen Disculpen las fallas técnicas ¿Dónde es? Acá Pantalla del partido Pusición del radar No muestra Perfecto, así de fácil No nos demoramos ni dos segundos Y ahora va a ser hasta más difícil Pero más Más realista No pues Era el que estaba al lado Loco No se exige Muy bien Muy bien Vamos, tranquilos Tranquilos Así abriendo la cancha Suban chicos, suban Ahí estás Le quitaste hijo de puta Le quitaste Vamos Gol Que golazo carajo Vamos Perú Chuchas de su madre Que bien Ese man Ganándole la posición Al defensa Buen pase Pero que Que bestia Como se le metió Al defensa Se abre Que bien Que bien Vamos Ahí a defender Mierda Si es que Si es que le apunto el pronóstico Que que me dan Se suscriben todos Los peruanos Mierda Ojalá Ojalá Mierda Es que ya se imputaron Me empiezan a tocar bonito Estos Malditos A ver Marca arriba Marca arriba Yo no dejo que esté en el centro Ahí le caíste Chucha de tu madre Bien 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 Pero sacale Sacale Eso 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 Ahí aguanta Aguanta No la cagues No la cagues Vamos saliendo Jugando Vamos equipo Puta Nunca Realmente nunca esperé Empezar ganando así tan rápido Claro que se supone que en el juego Nueva Zelanda tiene creo que solo dos estrellas Y Perú tres Cosa que me parece muy mal Porque Perú está mucho más fuera de equipo Y realmente se merece Puta Es que este man no se metió No me entendió la jugada Perú se merece estar en el mundial Así que por eso vamos a hacerle Hacerle justicia Mierda Mierda Tranquilo Bien 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 Pero ande Cae loco No la regales Vamos Vamos Tranquilos 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 No Bien Perfecto Perfecto Eso Te fuiste Muy mal Muy mal Pase Chucha de tu madre Mierda 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 Ahí está Eso Marcando la posición Vamos Vamos Muchachos Vamos A estar tranquilos Vamos A cambiar de lado Amagados todos Pero se te adelantó Mucho No La ganaste Bien Mierda Esa garra Por eso merecen Los peruanos de estar Vamos Ah bueno Bueno Hay que ir probando Hay que ir probando Desde la afuera No Sino que chiste Bien Bien Se mal Vamos 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 Bueno Bueno Realmente espero que Que se mantenga el resultado Esperemos Lograr la victoria de visita Si es que logra la victoria de visita Perú hoy O mañana En el futuro En el futuro pasado Así como En X-Men Que ya me callo En verdad Acá En Lima Bueno Aquí al lado En Lima No 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 Se peruan Ah se le fue Ya Ya están poniéndose nerviosos Ya no saben como entrar Malditos A ver Tenga Concha de la lora Toma Que buen patazo Muevan 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 Marquen No se queden parados No se queden parados Marcando muchachos Caíste Le caíste Marquen Mierda Están Están tocando Pero no saben por donde entrar La cagué Bien 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 Defensita Bien Defensita Poniendo la espalda Para cubrir al portero A ver Vamos a ver La repetición Ese primer ataque Así medio Medio peligroso De Nueva Zelanda Entonces no está nada mal A ver Ahí va el centro Sácala Wevon Sácala Ahí Arquerito Vamos Toma tiempo Pierde tiempo Pierde tiempo No importa No importa Vamos ahí Vamos Tocando atrás Tocando atrás Con tal de no perder el balón Qué belleza No pues loco Pero si tienes al lado No seas bobo Te caíste Mierda Ese le iba a marcar Bien Ya Ya Anda vos Anda vos Yo marco El tipo de nervioso Marquenle a ese No seas Ay Casi La cagan Y le joden al arquero Mierda 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 Concentración Perú Nueva Zelanda Empieza a tomar la posición del balón Empieza a entrar con más peligro Quiere recuperar Y no perder En casa Porque se los va a dejar de una Afuera del mundial Bueno no de una Pero les va a complicar demasiado Vamos Bien sacado Ay 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 Se sacaron la puta Y se queja el panda Nueva Zelandeño Ya No seas bestia Sáquenla Ay 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 Casi creo que fue autogol Vamos Ganaste el gol Mierda No se mudo Chucham 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 Hijo de puta Qué arquerazo Mierda Nueva Zelanda Está atacando Con todo Está metiendo Todo Toda la presión Del mundo Adelante Hijo de puta Arquerazo Arquerazo Gallego Creo que es el arquero No sé bien los apellidos Disculparán Disculparán Vecinitos Peruanos Bien arquero Chucha Así mismo tienes que hacer hoy O mañana No seas verga Qué mierda Es Usair Usair No Mierda empata Nueva Zelanda Puta Pero se veía venir Era de su opción Demasiada presión Del equipo de Nueva Zelanda Que saca el empate Qué huevada Este centro Estuvo súper bien Súper bien Buen gol Buen gol de Nueva Zelanda Chucha madre Bueno aún así El empate Peruano En En Nueva Zelanda Es algo No hay que perder Nomás Chucha Vamos a intentar ganar En el segundo tiempo Vamos a ver Se está haciendo un cambio Están todos bien Están todos bien No importa No importa la fatiga No importa Sudar la camiseta Por la patria Por la patria Sé que no soy peruano Pero Ya que Nos dejaron sin mundial Ve 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 Pero mira cómo me vota Juez Bueno como decía Ya que nos dejaron sin mundial Tengo que apoyarles Son nuestros compañeros No pues ahí no era Bueno salió 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 Vamos Vamos Gol Vamos carajo Bien Ruidías de nuevo Bien carajo Y este ni siquiera Sé Pero bien 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 Chucha Bien 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 Juez Si quedan 2-1 hoy Les cuento que No sé Ojalá Ojalá Si puede Peru está con muy buen equipo Realmente Mucho más equipo Que Nueva Zelanda Todos saben eso Todos saben eso La presión de ser visita Y algo lejos No pero Vamos Quitaste Perfecto Perfecto A ver ¿Dónde están muchachos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está ganando Por la mínima diferencia Perfecto Subiste Vamos vamos Ya estamos abriendo la cancha Ese pase Ese pase Mierda 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 Hijo de puta Le caíste Le caíste Le caíste Le caíste Le caíste Uy no hay nada No hay nada No pueden No pueden Estos que Ya porque son Se creen de De la tierra Del señor de los anillos Creen que van a poder ganarle A Perú Están locos Mierda Mierda Pero anda loco No sea vago Demagorrico Demagorrico Sácala No puede ser Qué cagada Chucha Qué cagada Sacaron el empate Mierda Qué bestia Que explote la garganta Que explote el corazón El autor de un corazón Puta Dos Dos Se veía Mierda Mierda Es que ¿Cómo El 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 siete El siete Es culpa del siete ¿Quién es el siete? Le voy a escribir al Facebook Juga el siete Le voy a decir Loco Hoy Cuando alguien se pase Tienes que marcar bien No tienes que quedarte parado ¿Ok? Eso le voy a decir el siete No sé cómo se llama el siete Yo lo voy a buscar después Perfecto Perfecto Mierda Pero maga Rápido Y anda el balón La concha De la lora Maldito Maldito No perdamos No se deje No se deje No se deje No se deje Ya siete Reivindícate Siete No Ay Maldita sea Yo estoy pariendo Yo estoy pariendo No quiero hacerle quedar mal A Perú Gallese No gallego Gallese Arquerazo Gallese Callese 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 Mierda Callese Cáese usted Callese usted Condiciones Un talento Increíble En un funcionamiento Moderno Chucha Chucha Me están Bailateando Ay 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 Le hice verga Bien Qué leche Le rompí la pierna A ver Veamos Veamos Le hice mierda Te juro que le hice mierda Ay 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 la tapó El arquero Bien gallese Ah que está loco Pero no 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 El juez está vendido Yo les digo que está vendido A ver vamos Vamos maldito Vamos siete Reivindícate Pero sáquenla No seas loco Le ganaste No seas loco Mierda Vamos 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 No pues Qué pésimo Qué pésimo Chucha Hay que ganar Vamos Bien siete Bien siete Reivindicándote Perfecto Perfecto Diez Perfecto Vamos 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 A la victoria Dos veces Nos empatan No puede ser así No puede ser así Carajo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ay pero bota Te meten en las patas Haces algo Pero lucha Suda tu camiseta Maldita sea Vemos que tienes que ir al mundial Veste hijo de puta Me hizo verga Me hizo No 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 Ya no pasó nada Ya No pasó nada No pasó nada Vamos 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 Tranquilos Vamos Tranquilos Perfecto Perfecto No Que haces Loco No 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 Bien Chucha Este bien Se ha lucido Se ha lucido Por completo Ahí estamos Este mal Completamente Marcado Bien 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 Puta Vamos Este 19 Vamos 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 Chucha Pero si es que Perú Igual Así Saque dos Golcitos De visita Estará Super Que bien Que bestia No Uy Que mal pateado No Que jugada Que arquerazo Maldito 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 Vamos Marcando Chucha No se dejarán ganar Ahorita No se No pasa nada No pasa nada Vamos Un último Contraataque Sacar la victoria De visita Sería hermosísimo Realmente Eso es lo que Toda latinoamérica Espera hoy Al menos Yo creo así Porque todos Somos Un pueblo Sobre todo Si es que nos quedamos Inundial ya Como somos Un patrón Huevones Ay Vamos Chucha No 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 Puta Márcala Bien Bien 7 Te reivindicaste Completamente A tu cagada Te Reivindicaste Te fuiste Vamos Puta Que marcado Ese mal Bien Chucha Ay No Se le fue Se le fue 2 2 2 2 Realmente Si queda así Va a estar Super bien Para Perú Creo yo Pero Honestamente A pesar de haber sido Yo el que trató De darle la victoria Y demás Mira Mira Si la De la De la Bueno A pesar de De como les digo Haber jugado yo Y toda la onda Realmente Si creo Si creo Que Perú Logre Ganar De visita Porque Ya saben Los videojuegos No les ponen Exactamente igual Y en PES Creo que Les Les faulearon Un poco A los peruanos Porque son Mejor equipo No son Un equipo De tres estrellas Entonces Yo si creo Que ganan hoy Suerte peruanos Y toda la onda Entonces Ahí nos vemos Si quieren Suscríbanse Y esas mierdas Y todo lo que quieran Nos vemos Yo soy Dan Y esto fue Perú Nueva Zelanda O Nueva Zelanda Perú Como quieran llamarlo Adiós